Bueno amigos, aquí estamos en MagiRampage, un nuevo juego que pues me han pedido bastante en los directos y bueno, vamos a probarlo, ya está, ¿no? Ya que ustedes lo piden tan apresuradamente, pues gente, nada, nada, vamos a darle caña 25 daña a la espada, hacha 25, lanza, tan, pim pum pam, aquí podemos cambiarle los ojos O sea, le cambia como la forma nada más de los ojos, ¿no? A ver Willy, a ver, esos ojos, ahí está puntito, me gusta más El colorcito de los ojos puede ser verde con los guantes, ah claro, entiendo, entiendo Ey wey, déjame ver, déjame ver, amarillo, guantes, azules O amarillo, ya está gente, es todo lo que se puede cambiar, ¿ok? del skin Así que nada, vamos a ver que nos trae este juegazo, ¿no? Juegazo que me han, que me han pedido bro, Chubicontry, Nullgamer, no sé cuál de los dos porque confundo sus dos nombres ¿A que no sabían eso? ¿A que no sabían qué? Me enredo entre Chubicontry y Nullgamer ¿Era así una vez? Ah, juito, que tiene lore Vamos a jugar una historia, gente Un poderoso brujo Que tomó un castillo ¡Hostia! Ajá ¿Buenardo? ¿Ya? Ajá, ¿qué más? ¡Willy! Ah, ya, están contando la historia Y viene a tomar el castillo, ¡eh! Soy muy poderoso y voy a tomar el castillo Sus cuchillitos no me hacen nada, yo lanzo bolas de fuego Este castillo ahora es mío porque estaba cansado de dormir allá en la calle, tío Y no me dejaban entrar acá, entonces ahora lo tomo por la fuerza Ahora he llegado yo Infíltrate entre los soldados, ¿ok? Me han mandado a mí y descubre el culpable Me han mandado a mí para descubrir a, pues, a esta persona Que prácticamente ha tomado posesión de una propiedad que no le pertenece, ¿ok? Pero aquí tenemos esto Aquí tenemos para saltar Y aquí tenemos para Para golpear, ¿no? A ver, estos controles son un poquito incómodos ¡Eh! ¡Me quemó! Me quemó Willy Es un juego así tipo de estos Un poquito diamantes Es un juego así tipo de estos De, de, de De esos que jugaba Lorin Frick, ¿no? Es que ahorita no puedo ni golpear ni nada Es un juego así tipo Mario Bros o algo así No lo sé Mario No Bros Yo para estos juegos, gente, soy bastante No, bastante malo Pero bueno, vamos a hacer lo que podamos, ¿no? Para satisfacer las necesidades de los De los combate oyentes, ¿ok? Ahí está La verdad A nivel de gráficos y todo esto está bastante genial Ok, ahí tenemos a una guerrera Con la guerrera ¡Eh! ¡Tú! ¡Soltado! ¿Qué ha pasado? ¿Qué le ha pasado a los guardias? Pues los ha matado un mago ¡Me estaba atacando! ¡Vamos! Hay que proteger al rey Buenísimo, tenemos los rey Coge esta arma Me ha regalado un arma Perfecto Dice Y lávate la cara Estás horrible No, no Eso no se me quita Lavándome la cara Que es mi cara Que es mi cara Que no se quita Madre mía Ya no sabe Ok, podemos Yo creo que En este juego Podemos devolvernos Si podemos devolvernos Eso está perfecto ¡Eh! Madre mía Porque podemos ir agarrando Los cofrecitos Yo no sé si ustedes son Del tipo de jugador Y lo van a poner en los comentarios Que agarran todo O son del tipo de jugador Que deja las cosas ¿Qué tipo de jugador eres? Vamos a ver Aquí hay uno amarillo Hostia Un diamante, bro Un diamante ¿Cómo voy a dejar yo eso? Vamos, pártete Madre mía Los efectos de partidumbre Están chetados ¿No? De partidumbre Ahí estamos Agarré una poción curativa Ah, es que hay cosas ocultas También, ¿no? ¿Y ahora esto? Esto tengo que partirlo ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Que no soy tan malo Que no soy tan malo, tío Soy un severete Fuera de aquí Crack Madre mía ¿Cuánta vida tienen? ¡Pum! Explotó Pero es muy sanguinario La verdad El juego es muy sanguinario Por eso él me preguntó Salve, ¿puedes matar zombies? Pues los zombies ya están muertos ¿No? Así que Ok Tenemos aquí Se supone pociones Que podemos tal vez Usar, ¿no? Ahí está Podemos usar Podemos vender ¿Esto qué es? Vender Equipar Equipar A ver Me da más 8 de armadura Y este 6 de armadura Ah, está Está Madre mía ¡Oh! ¡Oh! Está interesante, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Qué les está...? Eh Sí, sí Sí, sí Fin del nivel 1 Bueno, creo que podemos jugar El level 2, ¿no? Ahí está Jugar level 2 Nivel 2 Jugar Vamos a jugarlo Vamos a jugarlo Level 1 y level 2 Claro que sí, gente Porque da tiempo No sé Me parece interesante Les soy sincero El... El... ¿Cómo es? El juego de los robots Lo borré Creo que voy a borrar también El de las hormigas El de Unlegion ¿Por qué? Porque... Esto no se va a ganar ¡Oh, bro! Sí se llega, sí se llega A ver A ver, a ver Creo que tengo que saltar Más en la punta A ver, chicos Creo que voy a borrar A Unlegion Porque es que Bro, no le estoy Prestando atención O sea, juegos así De... De dedicarle toda la vida O mucho tiempo Bueno, que no hay que Dedicarle mucho tiempo Pero es que ni siquiera Poco tiempo Le estoy... Le estoy... Le estoy dedicando No, aquí nos vamos a tener Que devolver Creo que esto está programado Para que no llegues allá Bueno, gente He perdido un tiempo allí Bastante valioso La verdad A ver Ustedes me dicen, chicos Si quieren que sea De los que agarra todo O si quieren que sea De los que deja las cosas Aunque obviamente Si agarramos todo Vamos a tener Muchos más beneficios Y vamos a estar Mucho más chetados Ahí estamos Tenemos diamantitos All put Zona descubierta Zona secreta Ya sabemos que Todas las zonas de arriba Son secretas Que no son tan secretas Estamos, Will Vení acá, parcer Vení acá Vení acá, parcerito Ok, aquí tenemos algo Miren Está esa puerta Como en rojo Que básicamente Vamos a tener que Pulsar este botón Para poder abrirlo No, son como Son como puzzles Ya tenemos a un men Vamos a ayudarlo Ha estado cerca Le hemos salvado la vida Gracias por la ayuda Estamos a la orden Crack Con este Uy, gracias, bro Oh, eres un crack ¿Por qué no usaste la espada tú? Tío, que te iban a matar Ah, pero no querías usar la espada Cierto Cierto A ver, Willy Vamos a equiparnos la espada A ver qué tal, ¿no? Ah, no, ya la tenemos equipada El tema es Ah, pero es que la lanzamos Extraño Extraño, pero bueno Cada juego tiene su universo Y su Y su, ¿cómo es? Su lógica Su temática, ¿no? Y la temática Madre mía Pero es que me enredo Miren, miren Yo no sé A ver Que le digo Que yo no soy De jugar mucho A estos juegos Zona secreta Descubierta ¿Qué secreto, bro? Ay, qué secretísima La zona, bro Bueno, hay que entender Madre mía No puede ser, chicos A ver si los botones Ey, ven, ven No puede ser Me quité vida allá arriba Ey, ¿pero qué no salta? Chicos, perdonen Perdonen esto, bro A ver, Willy Willy ¿Será que este? Este Madre mía Esta armadura pesa A ver, perfecto Ahí estamos No, no me quiero caer Eso es Y vamos a agarrar Ya que estamos Estas moneditas Ok, vamos sin dejar nada, gente Vamos sin dejar nada Sin dejar rastro Dice Mueve las cajas Para usarlas Como plataformas Y llegar más alto Perfecto Madre mía Ey Ey, 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 ey O sea ¿Eh? Bueno Que pincé allí Unas púas Que no había visto, bro Ok Hay que subir allá arriba ¿Cómo hacemos eso? Creo que Por acá Ok, perfecto Ajá Y esta caja Bueno chicos Aquí se me dañó El audio De la grabación No sé por qué Pero bueno, nada Vamos a grabarlo Por acá Por encima Aquí Ya yo después De haber editado el video No sé, bro Porque se mutó Pero básicamente Pero básicamente Tenemos que romper Esa caja Y rodar esta Tarde tiempito allí Ok En descubrir que tenía que romper la caja Porque pensé que tenía que usar la otra Que no era Y bueno, aquí nada Continuamos Tenemos que romper esta pared Acá Y bueno, nada Agarrar las curaciones Que son bastante Bastante necesarias Ok Ahí está Gente Ahí está Madre mía Comentar así no me gusta La verdad Me gusta comentar Mientras Oh, miren Ahí me di en la pared Como un retrasado Chavales Como un retrasado Y aquí bueno Buscando la manera De Hostia De que no me peguen Esos cuchillazos Salto doble Bro Y hay que darle Básicamente ahí Un headshot Chicos Y pues Eso es un logro desbloqueado Para que sepan En el juego De que si lo logran Pues van a poder desbloquear Un logro allí Y bueno Básicamente Aquí me costó subir Y bueno Todas las zonas secretas Son bastante fáciles No son nada secretas Porque son esas Que están allá arriba Gente Todo lo que esté arriba Es secreto Ya está Aunque hay otras zonitas secretas Que sí que están ocultas Eh La descubro allí No Ya verán más adelante Aquí bueno Nada Lo mismo Miren el piso Miren el piso Ahí morí gente Ahí morí Porque pues no estuve pendiente Del piso Así que Atentos Al suelo En este juego Si es que lo van a jugar No Porque hay mucha gente Que se descarga los juegos Cuando yo empiezo a jugarlo Miren la espalda Le pegó bro No me había dado cuenta De eso Bueno Lo bueno de ver el video Así después Es que Madre mía Ahí está otro headshot Gente Menos 24 de vida Y pal low Y gente Lo malo es que Bueno me ha pegado Pero no pasa nada Ok Hay que estar pendiente Del piso Del suelo Del techo De todo No Miren Una zona secreta Por acá Por ejemplo Si ustedes hubiesen pasado allí De largo No ven esta zona Y aquí encontré No Aquí no sabía si lanzarme Díganmelo en los comentarios Los que son expertos en el juego Pero no sé si lanzarme Si lanzándome Allí me mato O hay otra zona secreta Allí Aquí recibo esta mega armadura Que me da muchísimo más Escudo bro Y me da daño de espada Ok Que es lo que estoy usando Justo en este momento Así que justo ahora Si ya parezco un guerrero Casi casi completo Aquí pues no hallo Como la manera De acabar con ese zombie Pero básicamente Vamos a tener que Darle así por los pies Y como pueden ver Con un solo espadazo Le hemos quitado 16 de vida Y lo hemos mandado Para el lobby bro El cual me ha soltado acá Una capa pues Como de mago Y dice allí Dice Elemento mágico De aire Entonces yo pensé Que este me iba a dar un poder Además Y aumenta el impulso de salto La velocidad de movimiento Obviamente Porque pesa menos Y todo esto Y bueno Quise probarla A ver si me daba Algún podercito Porque a ver Si tenía un podercito de aire Para ver Para probar Y bueno Lamentándolo mucho Pues no No hay ningún poder Lancé Y tenía la espada Y ya más nada No tenía más nada Gente No hay un poder Entonces dije Me regreso a la mía De guerrero Que me aumenta el daño Con la espada Y pues Me da muchísima más armadura Así que bueno Vámonos Allá Y bueno Aquí estamos en el Final del capítulo Número 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 2 Ah Número 2 ¿Qué tal? Bueno amigos Ya Hasta aquí Aquí me traen Una sala de premios De recompensas Donde pues Por los logros Que hemos obtenido Te dan una recompensa Por ejemplo Aquí me han dado Un diamantito Por pues El disparo Que El espazo Que le hemos metido En la cabeza Al zombie Agarro mis moneditas Nos vamos Y básicamente Esto es el capítulo 1 Level 1 Y level 2 O nivel 1 Y nivel 2 Y bueno chicos Hasta aquí el video de hoy No olviden suscribirse No olviden darle al like No olviden compartir Comentar Y no olviden que nos vemos En un próximo video Chao Y tu